Música 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 Señor Te has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la hebra he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro más Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quieras seguir amando Señor, me has tirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la hebra he dejado mi barca Uno a ti buscaré otro más En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Por santos y llenos de amor Venganos a nosotros tu reino Háganse tu voluntad de la vida En la hebra he dejado mi barca Sonriendo has dicho mi barca Todavía, pero a nuestra suerte Amor que nos vamos a dar En la hebra he dejado mi barca 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!